Señor, también ponemos en tus manos este tiempo en la palabra que tú nos hables y dirijas nuestro corazón hacia ti, que abras nuestros ojos para poder ver y contemplar las maravillas de tu ley y que en esto tú seas exaltado. En el nombre de Jesús. Amén. Gálatas, capítulo 3. Si estás con tu Biblia ahí abierta, Gálatas 3 es donde tenemos que comenzar el día de hoy. Esta carta, te hago rápidamente un resumen del contexto. Pablo había fundado unas iglesias en la zona de Galacia y un tiempo después que él había fundado esas iglesias, llegaron personas diciendo que venían de Jerusalén, pero en realidad no habían sido enviados por nadie, pero venían de Jerusalén y básicamente le decían a la gente, bueno, lo que Pablo dijo está bien, pero no está completo. Realmente, si tú crees en Jesucristo es algo bueno, pero necesitas algo más. Entonces, necesitas no solo creer en Cristo, sino que además necesitas cumplir la ley. Tienes que circuncidarte, tienes que cumplir los mandamientos, tienes que tienes que tienes que tienes que tienes guardar el Shabbat, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas noticias llegaron a oído de Pablo y Pablo escribe esta carta para decirles que no. Y lo primero que hace Pablo en los primeros dos capítulos es hablar de la experiencia que él tuvo con la gracia de Dios, como él mismo es un resultado de la gracia sobre su vida. Él teniendo, digamos, razones para confiar en su carne, tuvo que aprender a confiar en la gracia. Dios lo rescató a través de la gracia. Y no solo eso, sino también nos cuenta que cuando fue a Jerusalén, los apóstoles confirmaron que su evangelio, que había recibido directamente de Cristo, era el evangelio verdadero y no le corrigieron nada ni le añadieron nada. Por tanto, no es que su evangelio esté incompleto o algo así. Es un evangelio pleno y divino. También nos narró, te acuerdas, la semana pasada, esta escena que tiene con Pedro, un encontronazo que tiene con Pedro, porque Pedro, por temor a los de la circuncisión, había estado empezando a dar la impresión de que los gentiles que no estaban circuncidados no eran del todo salvos o no estaban limpios o algo así. Y terminamos la semana pasada recordando que Pablo dice, la ley lo único que produce es muerte. La ley me mató porque soy incapaz de cumplir la ley. Pero, desde que la ley me mató, ahora estoy vivo en Cristo. Y ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y dice algo muy fuerte al final, no desecho la gracia. Porque si me aferro a tratar de cumplir la ley, estoy desechando la gracia. Y dice Pablo, no desecho la gracia, porque si por la ley fuese la justicia, pues entonces, por demás, murió Cristo. Y ahí comenzamos el capítulo 3. Entonces, capítulo 3 y 4, Pablo va a hacer un poco de énfasis en los aspectos doctrinales de por qué la gracia es la manera en la que Dios nos salva. Y lo primero que va a hablar a los gálatas es la experiencia de los gálatas, la experiencia que ellos conocen. Si bien la experiencia no siempre es una gran maestra, es decir, no es la maestra definitiva, porque nuestras experiencias son únicas y son distintas, sí Pablo apela a algo que tienen que recordar. Fíjate, capítulo 3, versículo 1, dice La palabra insensato es como que no piensa, pero no es que no puede entender, sino que no quiere pensar. Es como que Pablo dijera, ¡ay, gálatas! O sea, recuerdo alguna vez, cuando era niñito, llegamos a casa con mi hermano, de casa de unos amigos, y habíamos aprendido la palabra terco, y la usábamos a diestra y siniestra. Y mi mamá nos dijo, a ver, ¿por qué están diciendo eso? ¿Saben qué es terco? Y yo dije, muy seguro de mí mismo, terco es alguien que no entiende. Y me dijo, no, no es alguien que no entiende, es alguien que no quiere entender. Ah, hay una gran diferencia entre alguien que no entiende y alguien que no quiere entender. Bueno, los gálatas insensatos son gente que no quiere entender. Les dice, ¡ay, gálatas! ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién les fascinó? Y la palabra fascinar, es eso, es algo fascinante. Y sí, la verdad, el Evangelio no es fascinante. Cristo no es fascinante. Cristo se hizo hombre. O sea, pudo haber aparecido como un superhéroe, con luces y sonidos, y ¡wow! Quedaríamos impactados. Pero Cristo no es fascinante. Él tuvo un crecimiento embriológico natural, un nacimiento natural, una infancia natural, una vida adulta natural, para ser puesto después como siervo y morir en la cruz como hombre. El Evangelio no es fascinante. No estoy diciendo que no sea importante y que no sea impresionante. Claro que es impresionante, pero no fascina nuestros sentidos. En cambio, lo que habían venido a decirles a los gálatas eran cosas fascinantes. Como hasta el día de hoy te pueden decir, ¿sabes qué? Hay una genealogía que se ha encontrado y resulta que si tu apellido es con E-S, termina con E-S o E-Z, entonces vienes de parte de una inmigración judía que vino a México. Y ¡wow! Son cosas fascinantes. ¿O qué tal esto que te dicen? Bueno, sí, 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 sí. Ahí en Semilla te están enseñando, pero es que en Semilla no saben cosas que yo sí sé y que yo te voy a explicar. Y hay secretos escondidos y cosas que nadie se había dado cuenta, pero que yo tengo para revelarte. Eso es fascinante. Por eso tienen tanto éxito los canales estos como Discovery, que al principio tenían que haber sido canales de ciencia, pero se han convertido en canales de especulación. ¿Por qué? Apelan a lo fascinante, a lo que seduce nuestros sentidos, nuestra curiosidad, seduce nuestra idea de importancia. Yo sé más que tú, yo sé más que él. Y dice Pablo, ¿quién los fascinó? O sea, ¿por qué quedaron atontados con algo así? Yo recuerdo, y perdón que lo diga, ¿no? Le acababa de entregar mi vida a Cristo, no entendía mucho, pero entre las cosas que vi fue La Última Tentación de Cristo. Esta película clásica en la que, spoiler, pero resulta que Cristo no es Cristo, ¿no? Y fue todo una, o sea, el Evangelio es una tergiversación de algo que pasó y no sé qué. Y recuerdo que quedé fascinado y pensé, tal vez fue así. Es que estas cosas nos fascinan. El Evangelio a nuestra carne no. Por eso Pablo les dice, a ver, ¿quién los fascinó? Porque la fascinación te lleva a no obedecer la verdad. Y ojo, lo que Pablo está diciendo es algo muy fuerte. Estos hombres quieren obedecer la ley, circuncidarse, guardar el Shabbat, etcétera, etcétera. Pero obedecer la ley no es obedecer la verdad. Y no es que la ley sea mala o mentirosa. La ley es buena, pero su propósito, lo dijimos la semana pasada y lo diremos la próxima, el propósito de la ley no es salvarnos, no es buscar obediencia, es mostrar nuestra ineficacia. Obedecer a la verdad es entender mi necesidad y ver en Cristo al Salvador. Y el arrepentimiento no vendrá por obediencia a la ley, sino por obediencia a la verdad. Necesito un Salvador y mi camino es camino de muerte. Entonces, el legalismo no es obediencia. El legalismo no es obediencia. Es como en el servicio militar. ¿Todos los cadetes son obedientes? Pues, externamente sí, pero en realidad puede que no sean obedientes. Se va el capitán y están hablando en contra suya y están hablando mal. No hay obediencia en el corazón. La ley produce eso, ese tipo de obediencia. Y ese tipo de obediencia no es obediencia real. Pablo les dice, Gálatas, ¿quién los fascinó para no obedecer la verdad? A ustedes, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pablo les dice, les hablé de Cristo crucificado. El evangelio completo, su muerte en la cruz para pagar los pecados. ¿No les faltaba información? No les faltaba nada. Pero es lo primero que argumentan los judaizantes. Vienen y te dicen, sí, bueno, pues les falta esto. Te falta conocimiento histórico. Te falta conocimiento del hebreo. Te falta... Pablo dice, ya habiendo visto a Cristo crucificado, es suficiente. Que no te fascinen con otra cosa. Que no te fascinen con otra cosa. Pero en el versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros, como si les dijera, a ver, contéstenme. Contéstenme una cosa, contéstenme una cosa. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Por qué? La pregunta es, a ver, ustedes son salvos. Recibieron el Espíritu Santo. Cuando eres salvo, el Espíritu Santo viene a morar en tu corazón. Recibieron el Espíritu. ¿Lo hicieron por las obras de la ley o por oír con fe? O dicho de otra manera, empezaron a cuidar el Shabbat, se circuncidaron y cumplieron la ley de tal manera que Dios dijo, les voy a dar mi espíritu porque se lo merecen. O simplemente escucharon, Cristo te ama, pagó el precio de tus pecados porque eres un pecador camino a la muerte. Pero si crees en la salvación por fe en el sacrificio de Cristo, entonces serás salvo. Y la respuesta es lógica y evidente. No fue por las obras de la ley. Y eso mismo podemos decirlo tú y yo. ¿Quién de ustedes estaba viviendo bien cuando lo encontró Cristo? Nadie, ninguno de nosotros. Todos estábamos entregados a una vida perdida. Y algunos estaban tan perdidas que ni te dabas cuenta que estaban perdidas. Eso ya es el colmo del extravío. Nos sucede a muchos que nos creíamos muy morales, muy adecuados, muy buena onda. Estábamos tan perdidos que ni nos habíamos dado cuenta de nuestra perdición. ¿Cómo recibiste el espíritu? ¿Por las obras de la ley? Claro que no. Nadie recibe el espíritu por las obras de la ley, sino por oír con fe. Y aquí Pablo pone estas dos cosas como opuestas. No se pueden conjugar. O es por las obras o es por oír con fe. ¿Por fe o por obras? Así de sencillo. Entonces dice Pablo, versículo 3. ¿Tan necios sois? Es como si dijera, híjole. O sea, es la misma palabra que arriba dice insensatos. O sea, son tan insensatos. A ver, ¿cómo recibieron el espíritu? ¿Por hacer cosas o por oír? No, pues por oír. Entonces, son tan insensatos, son tan necios. Habiendo comenzado por el espíritu, porque así comenzó la vida. Acuérdate que antes de venir a Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo comenzó nuestra vida? Habiendo oído con fe. Habiendo comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Ese es el camino al revés. Van para abajo. Lo normal, lo que uno esperaría es que alguien que nace va creciendo, no que va para abajo. Comenzaron con el espíritu y ahora van a tener que, quieren sostenerse por la carne. Si Dios cuando te recibió, te recibió solo por haber escuchado con fe el evangelio, ¿por qué piensas que tienes que mantenerte haciendo cosas carnales? Como cumplir la ley, como guardar el Shabbat, todo ese tipo de cosas. Es absurdo, dice Pablo. No seas necio, no seas insensato. Que no piensas. Verso 4 ¿Tantas cosas habéis padecido en vano si es que realmente fue en vano? La palabra padecer es donde produce la confusión porque es experimentar. Es como que Pablo dijera, ¿tantas cosas han experimentado en vano? La NTB lo traduce como, ¿no les ha servido de nada la experiencia tremenda que han tenido? Pablo está apelando a su experiencia. ¿Cómo recibieron a Cristo? ¿Cómo fueron nacidos de nuevo? ¿Cómo el espíritu vino a morar en ustedes? ¿Por guardar el sábado? No. Entonces no seas necio. ¿Por qué vas a querer ahora, voy a impresionar a Dios cumpliendo el sábado? Sí, Cristo, tú moriste por mí. A cambio, yo no voy a comer cerdo. O sea, es absurdo, es insultante. Dice Pablo, no seas tan necio. Verso 5 Aquel pues que os suministra el espíritu y hace maravillas entre vosotros. Aquí hay dos posturas entre los distintos teólogos. Unos dicen que es Pablo, se refiere a sí mismo como que él fue el que les llevó el evangelio y el espíritu y él hizo maravillas entre ellos. Y otros, yo incluido, creemos que más bien está haciendo referencia a Dios. Que Dios es el que otorga, el que provee el espíritu. Dice, yo creo que es Dios el que está hablando. Aquel pues que os suministra el espíritu, Dios mismo, y hace maravillas entre vosotros, hace milagros entre ustedes. Dios mismo. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué? ¿Por qué? El ladrón que estaba en la cruz al lado de Cristo. Bueno, el ladrón no sabemos si fue ladrón, ¿no? El maleante que estaba al lado de Cristo en la cruz. ¿Qué obra hizo? Solamente escuchó con fe que este hombre era el Salvador. Expresó su fe diciéndole, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero no hizo ninguna obra, no guardó el sábado, no hizo nada. Solo escuchó con fe y Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, Pablo, en este primer momento, lo que apela es a la lógica basada en su experiencia. ¿Cómo recibiste a Cristo? ¿Cómo recibimos a Cristo? Y no sé si te pasa, pero a veces todos tenemos este deseo carnal de regresar a alguna ley. Porque quisiéramos que si yo hago mi devocional todos los días sin fallar, me tiene que ir bien en la quincena. O a fin de mes. O sea, señor, estoy cumpliendo con lo que... Ya no, los cristianos ya no buscamos cumplir la ley. Pero a veces queremos cumplir la disciplina. Yo hice mi devocional, señor, ahora en la quincena me tiene que ir de maravilla. O al revés. Sales en tu coche, chocas o pasa algo. Es porque ayer no hice devocional. Es seguramente eso. Llevo dos días sin orar. Oh, le iba a predicar el evangelio a fulanito, me dio flojera. Y por eso me está pasando. ¿Sabes qué es eso? Es la misma mentalidad de la ley. ¿Cómo fuiste salvo? ¿Cómo eras cuando el Señor te encontró? ¿Por qué pensar que ahora lo que empezó en el espíritu va a terminar en la carne? Oye, pero espérame. Es que esa doctrina lo que hace es abrir la puerta de tal manera que entonces la gente va a vivir como sea. Y si no importa cómo hago, pues entonces ya no hago devocionales y ya no leo y ya no predico el evangelio. Total, de todos modos ya soy salvo. No pasa nada. Si es por gracia. Abre la puerta a que la gente viva como quiera. Sí y no. Sí, en el sentido de que sí, la idea es que la gente viva como quiera. Pero aquel que ha conocido el evangelio quiere vivir para Cristo. Aquel que no ha conocido el evangelio, aunque guarde el Shabbat, aunque guarde, practique la circuncisión, aunque haga sus devocionales todos los días, si no ha conocido de Cristo, está perdido, sigue perdido. Entonces, en un sentido, sí, Dios quiere que cada uno viva como quiere. Pero Él quiere que le conozcas para que Él sea el motor y la meta de nuestros afectos y deseos. Obligar a alguien a que camine en santidad a fuerza de amarrarlo a un palo, no es santidad. Sigue siendo esclavitud. Entonces, sí, abrimos la puerta para que la gente haga lo que quiere. Pero aquel que ha conocido a Cristo caminará buscándole al Señor. Con tropiezos, seguramente. Con inconsistencias, seguramente. Pero el que comenzó la obra en cada uno de sus hijos la llevará a término hasta el final, hasta el día de Cristo. Esa es nuestra esperanza y nuestro anhelo. Apoyarme en mis fuerzas y mis ganas solo me va a llevar a dos caminos. Uno, frustración porque no lo puedo hacer. O dos, orgullo porque creo que lo puedo hacer. Ahora Pablo va a tomar otro argumento. Y este otro argumento tiene que ver con la historia. Es un argumento histórico. Dice, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, de la misma manera que ustedes creyeron sin obras, solamente creyeron y que el Espíritu vino a morar en ustedes. Entonces, así, de esa misma forma, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y se va hasta el origen. Abraham. Abraham es el padre de la nación judía. Es, podríamos llamarlo, aunque digamos, Abraham está un poco antes. Israel es el que va a tener sus doce hijos que se van a convertir en las doce tribus. Pero al que le hace la promesa es Abraham. Dios le dice a Abraham que se circuncide y ahí, digamos, que nace el judaísmo a partir de ahí. Pero Abraham no siempre fue, permítame decirlo así, no siempre fue judío. Él vivía en Ur de los Caldeos. Dice Josué que estaba en un tiempo de idolatría cuando Dios lo llamó. Y dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Lo único que Abraham hizo fue creer. Los judaizantes decían, nosotros somos los verdaderos hijos de Abraham. Y dice, bueno, a ver, hablemos de Abraham. Abraham, ¿qué fue lo que hizo? Creyó. Y cuando habla de eso de que creyó y le fue contado por justicia, no pienses en estos momentos cumbre en la vida de Abraham. No, porque uno dice, cuando Dios le estaba en Ur de los Caldeos, Dios le dice a Abraham, deja la casa de tu padre y ve al país que yo te indicaré, haré de ti una gran nación, te bendeciré y por ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Abraham salió. ¡Oh, es eso! No, no es ese momento. Ah, entonces a lo mejor creyó cuando Dios le dijo, sacrificame a tu hijo en el monte de Moria. Yo te pido que lo sacrifiques. Entonces Abraham le creyó y fue. No, tampoco es ese momento. ¿Sabes de qué momento está hablando Génesis 15? Léelo en tu casa. 15, versículo 6. Dios le dice a Abraham que estaba en su tienda, sal de tu tienda, Abraham. Mira las estrellas. ¿Las puedes contar? Y Abraham le dijo, señor, son 50. ¿Cómo 50? Ajá, 50. No se pueden contar. Ah, bueno, exactamente. Así será tu descendencia. Dios le dice a Abraham. Así voy a ser tu descendencia. Aun cuando Abraham no tenía ni un hijo y ya estaba, pues ya era un hombre mayor. Y Abraham le creyó. Y le fue contado por justicia. Génesis 15, versículo 6. Entonces no habla de una fe que hizo cosas, no sé, magníficas. Chicas, simplemente le creyó. Creyó que Dios le quería bendecir. Creyó que Dios lo amaba. Creyó que Dios tenía un plan. Y eso fue lo que en la vida de Abraham se le contó por justicia. ¿Te acuerdas que justicia hablamos la semana pasada? Justicia y justificación. Quieren decir hacerte derecho. Hacerte justo delante de Dios. Como si nunca hubieras pecado. No hay ninguna culpa, nada de qué acusarte. Abraham solamente creyó. Y Dios le dijo, eres justo. No ha hecho nada todavía. Pero ya es justo. Versículo 7. Y es como si les dijera. No, no son los que cumplen. Son los que son de fe. Ese es el problema. No los que hacen, sino los que han creído. Verso 8. Y la escritura. Y hablando de la palabra. Previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. No a gentiles judaizados. Sino a gentiles nomás. Siendo gentiles. Dio de antemano la buena nueva a Abraham. Le dio esta noticia. Una buena noticia. El evangelio. Diciendo. En ti serán benditas todas las naciones que se convirtieran al judaísmo. No, no dice así. Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. No tienen que desnacionalizarse para ser bendecidas. Simplemente en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y me encanta que dice. No con el Abraham circuncidado. O el Abraham que. No, no. Con el creyente Abraham. Abraham también es un hombre de fe. No un hombre de las obras de la ley. Acompáñame por favor a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Porque te acuerdas que te había dicho que Gálatas y Romanos son cartas muy paralelas. Muy parecidas. En Romanos 4 Pablo habla de algo semejante. Lo explica desde otro ángulo y creo que es importante entenderlo. Capítulo 4 versículo 1 dice. ¿Qué pues diremos que halló a Abraham nuestro padre según la carne? O sea la pregunta de Pablo es. Ok. ¿Qué fue lo que consiguió en sus esfuerzos? En sus ganas. Nada más un hijo que Dios al final ni reconoció. Ismael. Verso 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras. Tiene de que gloriarse. Claro. Si fuera por mérito. Porque ese es el tema con los judaizantes. Ellos siempre piensan que tienen más mérito porque hacen algo. En cambio tú y yo solo creímos. Y dice Pablo. Si Abraham tuviera obras. Pues entonces tendría de que sentirse orgulloso. Pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la escritura? Y cita una vez más. Creyó a Abraham a Dios. Y le fue contado por justicia. Una vez más. Por creer. Pero al que obra. Y aquí nos aclara mucho. Al que obra. No se le cuenta el salario como gracia. Sino como deuda. Cuando las cosas se miden en obras. Hablamos de mérito. Si yo trabajo un mes. Espero que me paguen. Y cuando me pagan. No es. Ay. Gracias por pagarme. No, no, no. Era una deuda que tú tenías conmigo. Porque yo trabajé. Me debes ese dinero. Al que obra. No se le paga como gracia. Sino el salario es una deuda que estaba convenida. Pero al que no obra. Sino que cree en aquel que justifica al impío. Al impío. Su fe le es contada por justicia. Si fuera por obras. Entonces no es gracia de Dios. Dios nos debería la salvación. Pero al que cree. Al que cree. Dice que Dios. Justifica al impío. Ha creído que es impío. Y que Dios puede justificarle. A ese entonces. La fe. Nos es contada por justicia. Y pone. Pablo aquí en romanos. Un ejemplo más. David. Otro gran pilar del judaísmo. David también habla de la bienaventuranza del hombre. A quien Dios atribuye justicia. Sin obras. Dios le da. Subvenia. Es propicio a él. No por las obras. Diciendo. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa. De pecado. No dice que no ha pecado. Sino que Dios no le inculpa de pecado. Dice aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. No dice aquel que no es iniquo. Que nunca peca. Que va bajo la ley. No. Aquel que es un pecador. Pero que sus iniquidades han sido perdonadas. Que Dios no le inculpa de pecado. Versículo 9. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión. O también para los de la incircuncisión. Esta bienaventuranza. Que Dios. Puede dar una bienaventuranza. Puede dar una gracia. Al iniquo. Al que Dios no le inculpa de pecado. Es solo para los judíos. Los de la circuncisión. O también para los incircuncisos. Para los gentiles. Verso 9. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión. O también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión. O en la incircuncisión. No en la circuncisión. Sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal. Como sello de la justicia. De la fe que tuvo estando aún incircunciso. O sea. Ok. Abraham. ¿Cuándo recibió esta promesa? Que su fe le fue contada por justicia. ¿Cuándo fue que Dios le dijo te bendeciré? Te voy a ser padre de miles y de millones. ¿Cuándo Dios le dio esa bienaventuranza? ¿Cuándo dijo tu fe la cuento por justicia? ¿Cuándo estaba circuncidado? ¿O antes? Y la respuesta es antes. Catorce años antes. Abraham recibió la promesa catorce años antes de que Dios le diera la circuncisión. Y la circuncisión se la dio no para tener la promesa. Sino como sello de que Dios le había prometido. No sé si. La. La promesa fue por gracia. Abraham no le dijo si te circuncidas te voy a bendecir. Lo bendijo. Y lo veremos la próxima semana. A detalle cómo fue ese pacto que Dios hizo con Abraham. Lo bendijo. Y catorce años después. Le dio la circuncisión. Y dice aquí. La circuncisión fue una señal. Verso once. Recibió la circuncisión como señal. Como sello de la justicia de la fe. Que estuvo. Que tuvo estando aún incircunciso. ¿Para qué? Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. A fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Para que quede claro. Que aquellos que no son circuncidados. Aquellos gentiles. También su fe les es contada por justicia. Y añade. Versículo doce. Y también padre de la circuncisión. Sí. También es padre del pueblo judío. Pero dice. ¿Para qué? Dice el verso doce. Para los que no solamente son de la circuncisión. Sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre. Abraham. Antes de ser circuncidado. O sea, no solo tienes que ser judío, dice Pablo. Tienes que ser judío de la circuncisión. Pero seguir las pisadas de Abraham que tuvo antes de la circuncisión. Una vez más. Pablo lo que está tratando de decirles a los gálatas es. Gálatas. A ver. Ustedes. ¿Cómo vivieron esto? Primero fue las obras. O primero fue el oír con fe. No, pues oír con fe. Abraham. Cuando Abraham fue llamado. Fue llamado después de la circuncisión o antes. No, pues. Antes. Ok. Abraham le fue contada su fe por justicia. No su circuncisión. No su sacrificio de Isaac. No si guardaba la ley. Nada de eso. Solamente su fe. Regresa conmigo a Gálatas, por favor. Versículo 10. Esto es muy fuerte. Porque todos los que dependen de las obras de la ley. Si alguien te está diciendo. Tienes que guardar el sábado. Tienes que hablar en hebreo. Tienes que circuncidarte. Ojo con esto. Los que dependen de las obras de la ley. Están bajo maldición. ¿Por qué? Está escrito. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Por qué alguien que quiere cumplir la ley está maldito? Porque nadie puede cumplir la ley. Y el que no cumple todas las obras de la ley. Está maldito. Está perdido. Está condenado. Cuando alguien venga y te diga. Oye, tienes que cumplir la ley porque. Chécate esto. Este es uno de los argumentos. ¿No quieres ser como Jesús? Claro que quiero ser como Jesús. Bueno, Jesús cumplió la ley. Si quieres ser como Jesús, tienes que cumplir la ley. Ajá. Pero el asunto es que. Cristo cumplió la ley. Para satisfacer la justicia de Dios. Y en su muerte pagar por mi pecado. Para que yo no tenga que cumplir la ley. Porque no puedo. No es posible. O le puedes preguntar a este amigo que te dice que hay que cumplir la ley. Órale, pues oye, pues tienes que ganar mucho dinero porque tienes que llevar tus sacrificios hasta Jerusalén. Y además no hay ni templo en Jerusalén. Porque no se pueden presentar sacrificios en ningún otro lugar. Y te van a decir. Bueno, no. Lo que pasa es que como no hay templo. Se ha sustituido el sacrificio por obediencia. Ah, caramba. Entonces tú cumples una ley alterada. Una ley que tiene parches. No es la ley perfecta de Dios. No, no. Lo que pasa es que Dios le dice a Saúl. Prefiero obediencia y no sacrificios. Pero se lo está diciendo porque él está siendo desobediente. No le dice no quiero sacrificios. Le dice preferiría que fuese obediente a que me estés ofreciendo sacrificios hipócritamente. Pero no le dice ya no quiero sacrificios. La ley lo sigue demandando. Y después de Saúl, David y todo el tiempo después hubo sacrificios. ¿Por qué? Porque mandaba la ley. Y el día de hoy ¿qué vas a hacer? Ok, supongamos que consigues tu borreguito. ¿Dónde lo vas a sacrificar? No se puede. Desde los términos prácticos hasta vivir de manera según la ley es imposible. Permíteme decirlo así. Es absurdamente imposible. Entonces dice Pablo, todo el que quiere y depende de las obras de la ley para justificarse está maldito. Porque el que no cumple todo lo que dice la ley está condenado. Está maldito. Verso 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente porque el justo por la fe vivirá y cita a Habacuc. Dice, a ver, está en los profetas, está en las escrituras cuando Habacuc se presenta delante de Dios. Porque Habacuc está diciéndole a Dios, Señor, mira la sociedad está terrible, hay mucha corrupción, esto es una barbaridad. Y Dios le dice, ok, Habacuc, voy a traer a los babilonios para que traigan juicios sobre el pueblo. Y Habacuc le dice, no, pero espérame, Señor, sí, estamos muy mal, pero los de Babilonia están peor. Ellos están peor que nosotros. ¿Cómo que ahora resulta que ellos nos van a disciplinar? Y hace su berrinche, se sube a una torre y dice, no me voy a dejar de aquí hasta que tú me contestes. Y Dios en su misericordia le contesta a Habacuc. ¿Y sabes qué le dice? Escribe esto, escríbelo bien grandote, escríbelo con letras gigantes, para que alguien pasa corriendo y lo pueda leer. Ok, ¿qué escribo? El justo por la fe vivirá. Lo que le está diciendo es, nadie es justo por sus obras, ni los israelitas, ni los de Babilonia. Todos están al mismo nivel. Y los israelitas estaban llevando sus sacrificios puntualmente, todos los días, tal como tenía que ser. Pero Dios dice, no es por ahí el camino. Es la justicia por la fe. Y ahí le dice, el justo será justificado por la fe. En la Biblia, este pasaje, esta frase se cita en romanos, como lo vimos. Pero el énfasis en romanos es, ¿quién es justo? También está en hebreos, en el capítulo 11. Y el énfasis ahí está en, ¿qué es fe? Porque el justo vivirá por fe. Y Gálatas, lo que nos va a hablar a lo largo de estas semanas es, ¿cómo se vive por fe? Porque es la manera de vivir. El justo vivirá por fe. No dice, será salvo por fe y luego tendrá que cumplir la ley. No, la vida entera se trata de fe. Versículo 12. Y la ley no es de fe. O sea, la ley no tiene que ver con... Yo tengo fe en la constitución política. Bueno, aunque no tengas fe en la constitución política, tienes que cumplirla. No, yo tengo fe en el código de tránsito. Ahora, está chido. Pero no se trata si tienes fe. Si crees o no crees que está escrito ahí, lo tienes que cumplir. Es que yo no creo en las verificaciones de los coches. No importa si crees o no, pero tienes que verificarlo. Y si no lo haces, la ley no es de fe. La ley es de hacer. Dice, la ley no es de fe. Sino que dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. El que no hiciera estas cosas, ya lo leímos, es maldito. Si es que falla en un punto de la ley, ya está bajo maldición. Porque la ley no es de fe, ni de echarle ganas, ni de intenciones. Bueno, mira, yo por lo menos intento. Es como, imaginas dos personas en el mar. Los dos se ahogan, pero uno intentó no ahogarse. Ah, ok. ¿Y eso qué quiere decir? Nada. Absolutamente nada. La ley no es de fe. El que no la cumple, está muerto. Versículo 13. Cristo nos redimió, nos compró de la maldición de la ley. Porque todos estábamos bajo esa maldición. Nadie puede cumplir la ley. Aunque el día de hoy dijeras, voy a empezar a cumplir la ley, órale. ¿Y ayer qué? ¿Ese delito ya no se cuenta o qué? ¿Y anteayer? ¿Y hace un año? Ya no se puede. Todos estamos bajo maldición de la ley. ¿Cómo podemos entonces vivir? Dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. No es que la ley es mala o que nos maldice por perversidad. No, no. La ley es buena. Simplemente refleja lo que somos. Y lo que somos ante la ley es pecadores. Y hay una pena sobre eso. La pena es la muerte. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. ¿A qué se refiere que fue hecho por nosotros maldición? Dice ahí, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. O sea, ¿cómo es que Cristo nos redime de la maldición de la ley? Bueno, la maldición de la ley es que el que no cumple está maldito. Y esto quiere decir, no solo que te vas a morir físicamente, sino que por la eternidad estás perdido. Estás en el infierno, apartado del Señor, apartado de su luz, apartado del amor, apartado de la bondad. Eso está sobre nosotros. ¿Cómo es que Él nos compró? Viviendo con toda la justicia necesaria para que cuando muera, Él no está pagando su pecado, porque Él no pecó, sino que su muerte paga mi pecado. Y se ocurre esta gran transacción. Su justicia me es atribuida a mí y mi pecado cae sobre Cristo. Por eso, por eso, tuvo que morir. No solo hacerse el muerto. Porque yo no solo quería hacerme el salvo. Tenía que morir para que fuese pagado mi pecado y así Él me redima de la maldición de la ley. Verso 14. Para que en Cristo Jesús, no en las obras, sino en Él, la bendición de Abraham. ¿Te acuerdas la bendición? Te bendeciré y por ti serán benditas todas las familias de la tierra. Para que Él fue hecho maldición, Él fue hecho no pecador, Él fue hecho pecado. Para que la bendición de Abraham alcanzase, nos llegara hasta los gentiles. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por la fe vamos a poder recibir la promesa del Espíritu. ¿Y para qué queremos el Espíritu? Bueno, Pablo más adelante va a hablar de cuáles son los frutos de recibir el Espíritu. Cuando está en nosotros, ¿qué es lo que produce? Todavía está en esta parte en la que está explicando acerca de la ley. Y la próxima semana, en la porción que sigue, veremos, pues, ¿para qué sirvió? O sea, si la ley entonces no sirve para salvación, ¿para qué sirve? ¿Y cómo opera? ¿Y cuál es nuestra relación con la ley el día de hoy? Lo importante aquí es que tú y yo entendamos. Cuando nacemos de nuevo, es porque escuchamos con fe, no porque hicimos algo. Y desde que nacemos, crecemos por fe. Esa fe nos va a llevar a transformar nuestra vida, por supuesto. Hay cosas que van a cambiar, pero por supuesto. Pero ya no es una imposición externa, sino es un anhelo interno. Es un anhelo. O sea, ¿quién quiere desvelarse? Nadie. A todos nos gusta dormir bien. A todos nos gusta que no nos despierten en la noche. Pero cuando tienes un hijo, ya sea que está chiquito y hay que cuidarlo varias veces en la noche. O está enfermo y hay que medir su temperatura y cuidar que no le pase nada. ¿Por qué te mantienes despierto? No es la ley la que te motiva. Es que los papás tienen que darle de comer tres horas y esa es la ley, cada tres horas. No, no es la ley. Es el amor. Es el amor. Entonces, no seamos necios. No abandonemos lo que Cristo hizo. Y entonces encontraremos mucho más fruto que simplemente esforzarnos en nuestras propias ganas. Porque nuestras propias ganas y nuestras propias fuerzas son tan chiquititas que no alcanzan para nada. Así que yo te animo. Acabamos de haber discipulados. No te inscribas por la ley. Porque tienes que. Sino porque es una oportunidad. En inglés me encanta que hay dos palabras. No es que tienes que. I got to. No es que tengo que. Sino I get to. Sino ahora puedo hacerlo. No tengo que orar. Pero ahora puedo orar. No tengo que leer mi Biblia. Ahora puedo leer mi Biblia. Ahora no es que tengo que pedir perdón. Ahora me doy cuenta de mi condición y puedo pedir perdón a mi esposa, a mis hijos. No es que ahora tengo que dejar el pecado. Es que ahora puedo dejar el pecado. Puedo soltar. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne. Lo que me toca vivir todavía en la carne. Lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó. Y se entregó a sí mismo. Por mí. Vamos ahora. Señor gracias. Porque es así Señor. Tú lo hiciste de una manera en la que podamos descansar en ti. Y descansando en ti en esta gracia. Tú nos permites. Ser transformados y caminar de una manera distinta. Ayúdanos Padre a no ser fascinados por cosas extrañas. A permanecer y perseverar en el Evangelio. Lo que nos dio la vida. Y a mantenernos en ese Evangelio día con día. Mientras tú haces una obra. Porque ya no vivimos nosotros sino tú en nosotros. No permita Señor que podamos confiar. Que querramos confiar en nuestras obras. En nuestros hechos. En nuestros esfuerzos. O en nuestras intenciones. Que descansemos y confiemos solamente en ti. Porque así tú eres glorificado. En el nombre de Jesús Señor. Amén.